Chicas, chicos, muy buenos días. Estamos aquí en la Expo Cactus y Suculentas. Bienvenidos al canal, muchas gracias por acompañarme en estos videos. ¿Qué les cuento? Que primero inicié con las ofertas. Aquí les pongo el cartel del evento. Inicié, por supuesto, con las ofertas. O sea, para mí lo máximo es ir a ver plantas y si están de ofertas, bueno, pues eso es lo mejor que me puede pasar en la vida. Bueno, aquí estamos viendo varias de las plantitas que tenían ahí. La verdad es que hubo un poquito más de puestos. ¿Y saben qué es lo que me gustó ahora de esta feria? Que no solo eran suculentas o cactus, aunque así es el título de la exposición. Había plantas de sombra, caladios, muchas, muchas variedades también de plantas de sombra que me gustaron mucho. Les cuento que un señor me ganó una de las plantas que apenas la estaba viendo, pero bueno, ya habrá oportunidad de comprar más. Miren la hermosa floración de este cactus, los hermosos adornos, los lip-dops tan preciosos. Y bueno, estas son las ofertas. Cada uno de esos costaba un dólar. Pues este video es breve. Les agradezco mucho su presencia. No se pierdan el siguiente video. Les voy a mostrar algunos adornitos que me traje de San Miguel, como los estoy poniendo en mi jardín. Gracias.